¡Cállate! Madre, no vuelvo a contestar el teléfono jamás. Pendejo es el Coliboss. Tadeo, no hubieras contestado el teléfono, cabrón. ¿Quién marca esa hora? Solo el pendejo del boss. Que en 40 minutos nos tenemos que ir todos a trabajar en cuare... Güey, no mames, cabrón. Justo cuando mi vieja está en la casa, viene a chingar a este cabrón. En 40 minutos nos tenemos que ir todos a trabajar, dice el pinche pendejo enano este. ¿Qué? ¿A trabajar, neta? Todos tenemos que ir de pantalón largo, playera con manga, zapato cerrado y las viejas con cabello agarrado. El estúpido Colibrí me acaba de cagar. Mi día perfecto con la persona perfecta. Pinche enano de mierda, carajo. Exactamente. Lo mismo digo, hermano. Hoy no tengo nada de ganas de ir a trabajar. ¿Qué hora dice? 8 y media. Pinche enano pendejo. Exacto. Es una mierda. No entiendo qué chingados... de qué va ese idiota. Yo que creía que nada me iba a tomar mi felicidad y llega el pinche vos a cagarla. Hola. Hola. Oye, ¿a qué hora te vas hoy? Oye, ¿crees que puedas pasar por Julián cuando te vayas? Aparte de que voy a trabajar, Julián se me va. Se me va de las manos. Vale. Gracias, flaco. Un besito, bye. Con el corazón en trizas. Me tengo que despedir de Julián. Parcero, ¿quieren huevos? Aquí hay. Y poquito jamón con pan. Mira qué hermoso. Pinche del parcero. Verga, se lo voy a bajar a Manny hasta desayunar, miso. Gracias, parcerito. Gracias, parcerito. Me eché un cafecito. Ahora queremos que se quede más el colombiano de Manny. Bueno, estas botellas no se pagan solas. Vamos a trabajar porque si no, ¿con qué pagamos Cancún? Uh, a trabajar. Es el peor día de mi vida. Por primera vez vamos los nueve a trabajar, entonces tiene que ser algo diferente. Hola, buenos días, buenos días. El día de hoy los contratamos para que nos ayuden en el proceso de producción de los condones Playboy. Oh, 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 oh. Una fábrica de condones no está tan mal. ¿Les gustaría usar ustedes un condón que ustedes supervisaron? Sí. Pasen al área de colchones. Creo que me gusta el trabajo. Esto es como empacar tu paracaídas, güey. El trabajo va a estar bien, perro. Me llevaron a mi tumba porque soy alérgica al látex y no quiero saber cómo me voy a poner allá adentro.